Prueba Trinity. La primera prueba nuclear de la historia. La prueba Trinity es el nombre clave que se utilizó para la primera detonación de una arma nuclear, realizada por el Ejército de Estados Unidos el 16 de julio de 1945 como parte del Proyecto Manhattan. Este ejercicio se llevó a cabo en el desierto de Jornada del Muerto, localizado a 56 kilómetros de Socorro, Nuevo México, que fue elegido para el experimento por su aislamiento, así como por su terreno plano y ausencia de viento. Antes de elegir el sitio, se consideraron otros lugares de Nuevo México, Texas y California. Trinity fue el resultado de tres años de experimentación e investigación y marcó el comienzo de la era nuclear. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, la comunidad científica de Estados Unidos intentó ponerse al día con los avances alemanes en el desarrollo de la energía atómica. A principios de la década de 1940, el gobierno estadounidense autorizó un programa ultra secreto de prueba y desarrollo nuclear con el nombre clave Proyecto Manhattan, que tenía como objetivo desarrollar la primera bomba atómica del mundo. Después de que Estados Unidos entró a la guerra, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargó de construir las plantas, laboratorios y otras instalaciones de investigación para desarrollar las pruebas. Gran parte del desarrollo del Proyecto Manhattan se llevó a cabo en una instalación construida en Los Álamos, Nuevo México. Más de 30 laboratorios y más de 130.000 personas participaron en las diferentes facetas, en tres ubicaciones principales, Oak Ridge, Tennessee, Richland, Washington y Los Álamos. Estas tres locaciones se convirtieron en ciudades atómicas de alto secreto. Los residentes de Los Álamos tenían vidas muy restringidas, pues su correo estaba monitoreado, al igual que sus llamadas telefónicas e incluso se controlaban sus interacciones sociales. Fue el físico teórico Robert Oppenheimer, director del Laboratorio de Los Álamos, quien llamó al sitio seleccionado para la prueba como Trinity, y después el nombre se quedó como la clave para designarlo. Este nombre hacía referencia a un poema que le gustaba al científico, escrito por John Donne. Un reactor de tamaño mediano se construyó en Oak Ridge para producir uranio-235 y plutonio, que fueron componentes principales de la bomba atómica. La instalación de Oak Ridge produjo la mayor parte del uranio utilizado en la construcción de la bomba Little Boy, que fue la primera que se lanzó en Japón, el 6 de agosto de 1945, sobre Hiroshima, Japón. El plutonio sería usado para las pruebas y también para la bomba Fat Man, que fue lanzada sobre Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945. Los ingenieros de Los Álamos, dirigidos por Robert Oppenheimer, fueron responsables de la construcción final, las pruebas y la entrega de las bombas. El dispositivo nuclear detonado en Trinity fue apodado Gadget y tenía la forma de un gran globo de acero, así como la bomba Fat Man. Era un dispositivo de implosión de plutonio. En general, los dispositivos de plutonio son más eficientes y potentes que las bombas de uranio tipo cañón, como era el caso de la bomba Little Boy. Un dispositivo de implosión de plutonio utiliza explosivos convencionales alrededor de una masa central de plutonio para comprimir rápidamente este elemento, aumentando la densidad y la presión de la sustancia. Una mayor densidad permite que el plutonio alcance una masa crítica, disparando neutrones y permitiendo que continúe la creación en cadena de la fisión. Para detonar el gadget, se encendieron los explosivos, liberando una onda de choque que comprimió el plutonio interno y provocó su explosión. Antes de la prueba, se construyó un dispositivo único llamado Jumbo, un enorme contenedor cilíndrico de acero que pidió el general Leslie Gross, quien temía que la prueba no tuviera éxito y ordenó la producción de Jumbo como una especie de buque de contención. El dispositivo costó 12 millones de dólares y el plan era detonar el gadget dentro. Así, si no detonaba correctamente, Jumbo preservaría el plutonio para futuros experimentos. De última hora, los científicos involucrados en la prueba insistieron en que sí funcionaría correctamente, así que Jumbo no se utilizó y se mantuvo suspendido de una torre de acero a 800 metros del punto cero durante la explosión. Aunque la torre se destruyó, Jumbo permaneció intacto. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el ejército hizo explotar a Jumbo intentando destruirlo, pero no lo lograron, y sus restos permanecen hasta el día de hoy en Trinity. Para preparar el desierto donde se realizó el experimento nuclear, hubo que elaborar diversas construcciones, entre ellas un campamento base con amplias medidas de seguridad, donde las condiciones para quienes vivían ahí eran muy duras. También se pavimentaron varios kilómetros de caminos para transportar materiales al sitio de la prueba, y se instalaron multitud de cables y alambres para proporcionar la energía necesaria para detonar el dispositivo durante la prueba final. Un momento crítico ocurrió justo antes de la prueba, durante el proceso de subir el gadget a la parte superior de la torre, pues mientras se elevaba se inclinó parcialmente y empezó a balancearse. Así que muchos de los observadores entraron en pánico, creyendo que el dispositivo caería en la tierra, provocando una detonación. Finalmente, el gadget se enderezó y pudieron colocarlo en la cima sin mayores inconvenientes. Días antes de la realización, se cuestionó la viabilidad de la fecha escogida, pues un equipo de meteorología que rastreó patrones de análisis climáticos informó que el 16 de julio habría una tormenta. El viento y la lluvia comenzaron la noche del 15 de julio y muchos temían que la prueba iba a ser pospuesta, lo que habría implicado una gran tensión en el equipo, que llevaba meses bajo el estrés constante de los preparativos. Y es que del éxito de la prueba dependía la estrategia que Estados Unidos iba a implementar para poner fin a la guerra con Japón. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, retrasó una reunión con líderes soviéticos y británicos para poder contar con los resultados del experimento nuclear. El equipo responsable de Trinity temía que un fracaso o un retraso en la prueba había a enfurecer el presidente, y que se pondría en duda todo el trabajo realizado hasta el momento. En la comunidad científica también había una gran ansiedad, ya que muchas personas estaban preocupadas por la potencia letal de la bomba. Quien llegó a pensar en el escenario más dramático fue el físico húngaro Edward Teller, que creía que una bomba nuclear podía incendiar la atmósfera, causando una destrucción a escala global. Por otra parte, el físico húngaro estadounidense Leo Gislard expresó fuertes objeciones contra el uso de la bomba atómica y se oponía a que un arma de esa naturaleza fuera utilizada en combate, por lo que redactó una petición para el presidente Truman, exigiendo que se advirtiera a los japoneses antes de usarla contra ellos. Su petición fue firmada por docenas de empleados del Chicago Metallurgical Lab y del proyecto Oak Ride, pero nunca llegó hasta Truman. Debido a la incertidumbre que generaban las posibles consecuencias de la prueba, se tomaron todo tipo de precauciones. En pueblos cercanos se instalaron soldados para actuar en caso de que fuera necesario evacuar esos poblados. El gobernador de Nuevo México, John Dempsey, fue notificado de que quizá sería necesario implementar la ley marcial en caso de una emergencia en el sitio, y el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército preparó toda clase de explicaciones por si ocurría un desastre y se perdían vidas. La prueba estaba programada para las 4 de la mañana el 16 de julio, pero se retrasó debido a una tormenta eléctrica. Para las 5 de la mañana, el clima ya se había despejado, por lo que comenzaron los preparativos para la detonación, que fue reprogramada para las 5.30. Los soldados y científicos se ubicaron en sus puestos, ubicados a poco más de 9 kilómetros. En el caso de los más cercanos, los líderes del proyecto observaron el experimento desde la colina Compañía. A 32 kilómetros de la torre, Gadget detonó a las 5.29.45, con entre 15 y 20 kilotones de fuerza, un poco más que la bomba Little Boy, lanzada en Hiroshima. En esta imagen se puede apreciar la prueba Trinity, justo 15 segundos después de su detonación. Cuando la bomba detonó, se vio un intenso destello de luz y luego siguieron una ola de calor y una gran explosión de sonido que resonó en el valle. Una bola de fuego se elevó hasta el cielo y fue rodeada por una nube de hongo gigante que se extendió más de 12 kilómetros, con una potencia equivalente a unas 21.000 toneladas de TNT. La prueba destruyó por completo la torre de acero sobre la que descansaba el dispositivo. En general, todo salió según lo planeado, aunque arrojó más kilotones de TNT de lo que originalmente se predijo. El general de brigada Thomas Farrell se mostró muy desconcertado porque, según sus propias palabras, el país se iluminó por una luz abrasadora con una intensidad mucho mayor que el sol de mediodía. El fin de semana de la prueba estuvieron presentes 425 personas en el campo base. Las noticias del éxito de la prueba, dirigida por Kenneth Banbridge, se limitaron al principio a los científicos del Proyecto Manhattan que ya tenían conocimiento de la bomba atómica. A pesar de que la prueba se sintió en ciudades de todo el estado, oficialmente se informó que la detonación había sido accidental, en un búnker que contenía explosivos de alta potencia y pirotecnia. Hasta después de los bombardeos atómicos de Japón, se dio a conocer la verdadera naturaleza de la prueba Trinity. La explosión aniquiló casi toda la torre de metal de 30 metros desde la que detonó la bomba y creó un cráter lleno de una sustancia verde radiactiva, conocida como Trinita. Los niveles de radiación en el sitio de la prueba siguen siendo 10 veces más altos que en el entorno natural. Trinity fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1965 y se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1966. Actualmente se encuentra abierto al público. Testigos que estuvieron presentes junto a Robert Oppenheimer durante la prueba, relataron que su primera reacción fue de alivio y satisfacción. Pero 11 días después del bombardeo de Hiroshima, expresó por escrito al gobierno estadounidense su deseo de que se prohibieran las armas nucleares. Dos meses después, le dijo al presidente Truman que tenía las manos manchadas de sangre. Durante el resto de su carrera, el científico asumió una postura política pacifista. El 16 de julio de 1995 se realizó un recorrido especial por Trinity para conmemorar el 50 aniversario de la prueba. Cerca de 5.000 personas se reunieron para la ocasión y desde entonces las jornadas de puertas abiertas como esa han tenido un promedio de visitantes de 2.000 a 3.000, pues es un destino popular para las personas que están interesadas en el turismo atómico, pero solo se abre dos veces al año en los primeros sábados de abril a octubre. Desde 2014 se anunció que solamente se abriría una vez al año, el primer sábado de abril, pero en 2015 se revocó esta decisión y se programaron dos eventos anuales, como se venía haciendo. Para el ejército estadounidense, Trinity es un sitio donde se probaron las teorías y la ingeniería desarrollada por mentes brillantes que derivaron en tecnología que permitió terminar con la Segunda Guerra Mundial. Algunos habitantes de la cuenca de Tularosa, del centro y sur de Nuevo México, han afirmado que experimentaron secuelas producidas por la lluvia radiactiva de la prueba, que incluyen tasas mayores de cáncer y otras enfermedades que modificaron su calidad de vida. A estas personas se les conoce como Downwinders, y se hizo muy poco en lo inmediato para evaluar su salud durante los momentos posteriores a la prueba. Lo que sí es casi seguro es que las personas de los condados de Lincoln, Socorro, Otero y Sierra estuvieron expuestas a niveles peligrosamente altos de radiación. Esto pudo afectar incluso a generaciones posteriores, pues cuando alguien se expone a una alta dosis de radiación, los genes pueden mutar y luego transmitirse a generaciones sucesivas, por lo que nuevas enfermedades cardíacas o padecimientos como la leucemia se transmiten de manera hereditaria. El mayor impacto en la comunidad de Tularosa fue el trauma generacional, pues los testimonios han descrito que todavía creen que la caza, la pesca y la agricultura en la región pueden tener efectos negativos en la salud. Se han emprendido acciones legales para que los habitantes de esta zona puedan ser indemnizados. Sin duda, la detonación nuclear en Trinity cambió el rumbo de la humanidad, pero no necesariamente para bien. ¿Tú qué opinas? Compártenos lo que piensas en los comentarios y no te olvides de compartir el video para que más personas conozcan cómo empezó la era nuclear.